Vamos a aprender a montar el circuito más sencillo para hacer un LED intermitente. Este fue el circuito que se hizo del montaje rápido. Como vamos a ver en la puerta se encuentra el LED ventilando. Vamos a ver cómo se hace. Para realizar el montaje de este circuito tan sencillo necesitamos una fuente de 12 voltios, una resistencia de 10 kilo ohmios, el código de colores es café negro naranja, un LED, un transistor NPN, en este caso estoy utilizando el 12N2222A, y un condensador de 100uF. En este caso el transistor tiene las patas emisor, el centro es la base y la derecha es el colector. En la base no va ninguna conexión, la base no la vamos a conectar a nada. La primera conexión dice que el colector va un cable al negativo. Entonces del colector, que es el de la pata derecha, conecto un cable al negativo. Ya realicé esta conexión. Ahora dice que del emisor, que es la primera, sale un LED. La conexión que va al emisor es el negativo del LED, o sea la pata más corta del LED. Aquí ya hacemos la conexión del LED. Luego dice que del positivo del LED salen dos componentes, una resistencia de 10K hacia positivo, y un condensador que va hacia negativo. Entonces primero conecto la resistencia de 10K que va hacia el positivo, y por último conecto el condensador. Normalmente la pata más corta, o el que tiene este símbolo de negativo, es el negativo del condensador electrolítico. El positivo va a la unión del LED con la resistencia. Y el otro va a negativo. Y estas son todas las conexiones que hay que hacer. Lo único que nos falta es conectarlo. Positivo yo siempre lo coloco en el bus de arriba. Y el negativo. Este circuito solo funciona con fuentes de 12V. Menos de 12V no les va a funcionar. Y podemos apreciar nuestro LED intermitente. Con solo una resistencia, un condensador y un transistor. Este es el circuito más sencillo que van a encontrar en toda la red. Para que un LED funcione de forma intermitente, con cargas y descargas del condensador. Este fue un montaje rápido que se hizo. No tenía cautín ni baquelita para poderlo montar. Un transistor conectado al emisor y al colector. La base queda libre. Un condensador de 100 microfaradios. Una resistencia de 10K. Los dos cables negros son el positivo y el negativo de la fuente de 12V. Y los dos cables blancos son la conexión al LED. Al fondo vamos a ver la puerta donde está tintilando el LED. Y ya está. Recuerden darle un clic en Me Gusta. Y si no se han suscrito, recuerden suscribirse a mi canal. Dejo aquí el enlace a otros videos interesantes de proyectos de electrónica. Salud, el audio. La escala de mi canal. Amén. 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 Amén.